qué tal mis amigos qué tal cómo están comentarles de que bueno hemos llegado aquí a palmillas guerrero ya que pues esta comunidad se encuentra de fiesta festejando hoy a su santo patrón san josé y pues nosotros aquí estamos en palmillas mandando saludos a nuestra amiga yuli y a su familia a sus hermanas a sus hermanos y a toda su familia que se encuentran allá en los eeuu este aquí andamos yuli de ribera por cierto me parienta la mejor porque yo también me pedido rivera así es que pues bueno mando saludos a todas aquellas personas que son de esta comunidad de palmillas y bueno vamos a entrar al interior de la iglesia para para visitar hoy estar aquí este en estas festividades de san josé me acompañan vamos para allá bien ya llegamos aquí a esta comunidad de palmillas donde pues hoy está de fiesta porque está festejando a su santo patrón san josé y pues nosotros venimos venimos a hacer contenido para ustedes y pues bueno vamos a entrar al interior de esta iglesia ya que hoy pues bueno este se está celebrando a san josé y pues hoy hoy es pues el día día de san josé aquí en palmillas palmillas guerrero donde pues hoy hoy está de fiesta está este venerando celebrando hoy a san josé hoy es el día de san josé y pues nosotros aquí andamos aquí en palmillas aprovecho para mandar saludos a todas aquellas personas que son de esta de esta comunidad de palmillas pero que se encuentran lejos lejos de aquí de su terruño pero nosotros mediante estos vídeos estamos aquí aquí y pues aprovecho para mandar saludos a nuestra amiga nuestra seguidora de la página julie de ribera que ella nos contactó para que nosotros pudiéramos venir aquí a su pueblo natal aquí palmillas donde pues bueno hoy hoy este pues está de fiesta esta comunidad festejando a san josé y pues aquí andamos aprovechando otra vez mandando saludos a todas aquellas personas que son de esta comunidad de palmillas y por ahí este pues compartan compartan nuestros vídeos saludos a toda la gente bonita y hermosa de palmillas guerrero mandándoles saludos a todas aquellas personas que se encuentran lejos lejos de su comunidad y nosotros aquí andamos aquí andamos aquí en palmillas donde en unos momentos pues va va amenizar va a tocar la banda porque pues esta esta comunidad se encuentra se encuentra este pues de fiesta no se encuentra de fiesta este hoy aquí palmillas está de fiesta y pues está venerando hoy a este santo este san josé así que pues bueno nosotros aquí andamos y vamos a ser partícipes testigos de todas las celebridades las festividades hoy hoy aquí en palmillas guerrero aquí en la fiesta de san josé vámonos